Se queja exdirigente de locatarios del mercado Diana Laura Riojas de la Colosio por la proliferación de comercios en las calles de su alrededor hasta en 500 metros y por la falta de una estructura que beneficia a los comerciantes de este proyecto. Rudy Pérez Martínez, locatario activo y exdirigente de estos comerciantes, manifestó su molestia debido a que desde el 2008 el mercadito municipal no se consolida para quienes todos los días abren sus locales esperando vender productos a los playenses, viéndose afectados por la saturación de los negocios que se ubican en las calles aledañas, por lo que se está corriendo el riesgo de convertirlo en un mercado fantasma. El pequeño comerciante exigió que se evite que continúe creciendo el número de establecimientos que saturen la zona, principalmente en la 30 avenida, y se le dé por fin vida al tan necesitado mercado popular de la Colosio. Tiene que haber una estructura de comercio para poder levantar ese mercado. Mientras no se haga la estructura, mientras se sigan haciendo a los ojos ciegos, jamás ese mercado va a levantar. Y es tiempo de que abran los ojos todos los directores y todos que se sigan haciendo para que se eviten dar los permisos alrededor de ese mercado. Ese mercado se va a volver un fantasma, se está volviendo un fantasma.